Soy Carlos de Tochea, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es para mí un honor y un placer darles la bienvenida a la Universidad de Récona Carlos. Para hablar de qué vamos a hacer hoy, estoy acompañado por el vice decano de Estudiantes y Comunicación, y por la Presidenta Ciencias y Facultad, y esto va a ser el acto de inauguración que esperamos que se haga. Es que ya habéis estado con ustedes, atentos. Es decir, que soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y que vamos a empezar este acto de inauguración de las jornadas de Fibromiología. Y doy la palabra al vice decano de Estudiantes y Comunicación, el profesor Francisco Gómez Esquiel. Muchas gracias, señor Betano. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, para mí es un auténtico placer estar hoy aquí inaugurando esta jornada por un doble motivo. Primero es el primer acto que hago como vice decano recién nombrado de Estudiantes y Comunicación. Y bueno, pues también quiero agradecer aquí públicamente, aunque sé que esto no le va a gustar a el viciano, pero quiero agradecerle que haya querido contar conmigo para este proyecto, que como hemos comenzado hace relativamente poco y que me parece tremendamente importante e ilusionante. Y en segundo lugar, también estoy muy contento y muy ilusionado de estar hoy, precisamente, que mi primer acto sea inaugurando estas jornadas. Antes estábamos, no sé dónde tengo, a Otoñi, que no, por ahí, en la comida. Y recuerdo con mucho cariño que hace ya muchos años, en el año 2009, nos reunimos, nos conocimos por primera vez, a Otoñi, estaba Pauli, estaba Marisa, para organizar las primeras jornadas internacionales para el estudio de la fibromialgia, ya por el año 2010. A raíz de aquella reunión surgieron seminarios, congresos, proyectos de investigación y sobre todo surgió lo que yo he considerado, en gran parte, una pequeña familia, porque es verdad que a raíz de conoceros se empezaron a construir auténticos puentes entre lo que nosotros creemos que es la universidad muy importante, entre la sociedad y la universidad, no solo para que se genere conocimiento a través de esos proyectos de investigación que hemos ido realizando, sino que para que luego, en actos como este, pues se puedan comunicar el resultado de esos proyectos. Así que, muchísimas gracias, a Otoñi, a Elena y a todos los que en esa familia de Finchipacrum nos acogisteis a la universidad y hemos ido colaborando a lo largo del tiempo. Yo no me quiero enrollar mucho porque me enrollo mucho, pero también tengo que hablar un poquito, solo un poquito de, no de programa, porque os lo van a contar un poco con detalle, pero el nivel de los profesionales que vais a tener hoy en estas jornadas. Tampoco soy objetivo a la hora de hablar de muchos de vosotros, porque os considero, sois, habéis sido compañeros de hace muchos años, os considero grandes amigos y yo soy de los que piensan, y en esto coincido también con Carlos, que para ser un buen profesional hay que ser una buena persona. Y creo que todos los que están aquí son excelentes personas y, por lo tanto, excelentes profesionales, de los que vamos a aprender mucho a lo largo de la tarde. Y, como os digo, no me quiero extender mucho más. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Juan Carlos para aquellos que sea vuestra primera vez. Y espero que disfrutéis mucho de la tarde que os entre. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a la decimosegunda jornada de sensibilización y formación en fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Desde el mismo decano de la Facultad de la Ciencias de la Salud, Carlos Loquechera, vice decano de estudiante de comunicación, Don Francisco Gómez, autoridades, ponentes, pacientes, amigos, gracias. Agradecer que nos acompañéis con vuestra presencia en este acto, así como la oportunidad de poder celebrarlo en esta universidad, institución que históricamente viene colaborando con AFIX y FACLO, no solo por la cesión del espacio, sino por múltiples colaboraciones con sus docentes desde hace más de 12 años y a la que debemos gran parte del desarrollo del proyecto de nuestra entidad. Además, quiero felicitarles por sus nuevos nombramientos y desearles mucha suerte en esta nueva andadura. Mañana, 12 de mayo, conmemoramos el Día de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud en 1992 como enfermedades de base biológica, no psicosomática, cuyos síntomas más significativos son el dolor, fatiga, sueño no reparador y alteraciones cognitivas, con una prevalencia de 2,45% de la población española, afectando en gran medida a la población femenina en una proporción de 8 mujeres y un hombre. Y originando grados variables de discapacidad. Más allá del conocimiento sobre la etiología, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, en este día se hace relevante conocer el claro impacto de la calidad de vida de las personas que lo padecen, dado que esta situación se traduce en una mayor y menor capacidad para desempeñar con normalidad en las actividades propias de la vida diaria. Por lo tanto, los pacientes sufrimos una pérdida en la calidad de vida, que en algunos casos llega a ser muy importante, dada la multiplicidad de síntomas asociados a la patología y en numerosos casos a la no aceptación de la enfermedad. Este impacto de la enfermedad afecta a varios ámbitos, como son las relaciones familiares, a la actividad sociolaboral, así como las relaciones sociales. Este hecho se sustenta en los estudios que muestran que la prevalencia mayor se encuentra en el intervalo de 25 a 55 años, siendo este el periodo de máximo desarrollo y realización personal donde coinciden los más altos niveles de actividad laboral, actividad social, además de la actividad familiar, dado que es el periodo en que mayoritariamente se atiende a hijos y padres. Además, subrayar el impacto económico que tienen los pacientes por la insuficiencia de recursos por parte de la administración sanitaria y que lamentablemente a día de hoy es incapaz de protocolizar eficazmente la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica para dar la respuesta necesaria sociosanitaria y multidisciplinar a los pacientes. Los pacientes nos enfrentamos con una serie de necesidades, experiencias y expectativas como son el manejo del dolor, la alteración del ánimo, la dificultad de seguir en muchos casos las indicaciones terapéuticas, haciéndose imprescindible trabajar en áreas sociales y de salud básica como son la formación de los pacientes y el manejo de la enfermedad, labor que venimos desempeñando las asociaciones de pacientes para acercar una respuesta terapéutica y especializada que alivie el impacto de la enfermedad que la enfermedad provoca logrando en lo posible la mejoría física, psicológica y cognitiva. Por ello, aprovechamos este foro para solicitar mayor respaldo de las administraciones dado que somos complemento imprescindible para atender la demanda que tenemos los afectados como así viene sucediendo al recibir a los pacientes derivados de los servicios de salud. En el Día Mundial se nos da el caboz a los pacientes para difundir la situación que vivimos, mostrar las necesidades que tenemos, así como las peticiones para avanzar en la normalización de nuestras vidas. Necesitamos una respuesta socialitaria, una valoración funcional adecuada de los organismos públicos, una adaptación de nuestro puesto de trabajo, empatía social y familiar y solicitamos formación específica de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica de los profesionales de la salud, incrementar la investigación en estas enfermedades para determinar con certeza el diagnóstico y tratamiento, adopción de políticas laborables específicas que faciliten el desarrollo de la actividad personal y profesional. Los afectados de estas enfermedades tenemos derecho a ser tratados y atendidos en igualdad de condiciones que los pacientes de otras patologías. Solicitamos que se superen los prejuicios y estigmas que todavía hoy en día existen sobre la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Es una enfermedad real. Deseo concluir el manifiesto con el agradecimiento a aquellos profesionales de la salud que, sensibles a nuestro problema, se esfuerzan cada día por darnos una respuesta y atención ajustada a nuestras necesidades. También a todos los equipos de investigación, señalada especialmente a los de esta universidad que nos acoge, por apostar por el estudio de estas patologías en diferentes áreas de conocimiento y poner en valor la motivación que tienen en el desarrollo de proyectos de investigación en aros de la búsqueda de respuestas que faciliten nuestro día a día. Y finalmente, dan ánimo y esperanza a los pacientes, así como a sus familiares, para que no se rindan porque, tal y como dice el lema de este año, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Seguiremos trabajando para lograr que estas enfermedades se atiendan como los pacientes merecemos. Por ello agradecemos todos los apoyos subinstitucionales al Ayuntamiento de Móstoles, al Ayuntamiento de Alcorjón, Comunidad de Madrid y a las empresas colaboradoras a la Federación de Comerciantes de Móstoles y CAISA. Muchas gracias. Les decía antes, que a lo mejor no me habían oído, que es un placer estar aquí con ustedes. Y es un placer verles a ustedes. Es un placer estar en un salón de actos de una universidad y ver el salón de la gente que no es de la universidad. Es un motivo de grandísima satisfacción poderles abrir las puertas para que entren estas de su casa para aprender qué es lo que hacemos en esta universidad, educar, formar, ayudar a que esos futuros profesionales puedan realmente enfrentarse con carayentas y con conocimiento a las patologías que nos ocupan. Es curioso, pero yo todavía conozco a un médico que dice yo no creo en la fibromialgia. Yo no creo. Alguien podría no creer en la diabetes. Alguien podría no creer en la hipertensión. Hay gente que no cree en la fibromialgia. Y desgraciadamente si no cree en la fibromialgia, en parte es culpa nuestra. Un poco más de Paco. Porque no educamos lo suficientemente bien a nuestros alumnos. No les explicamos lo suficientemente bien de qué estamos hablando cuando hablamos de la fibromialgia. Y este es nuestro compromiso. Encargarnos de educar a nuestros alumnos, de investigar. Y es cierto que en esta facultad hay magníficos grupos de investigación que se dedican a buscar respuestas a las preguntas que a todos ustedes, pacientes y no pacientes, les surgen cuando hablamos de fibromialgia. Y nuestra obligación es formar, investigar e informar. Y dentro de nuestras paredes informativas está esto. Somos una universidad pública. Nos debemos a ustedes. Estamos para responder a sus necesidades. Y en esta facultad, por lo menos mientras yo se decano y mientras mi equipo me soporte, nunca vamos a cerrar la puerta a la sociedad. Nunca vamos a negarnos a que este sea un foro de discusión, un foro de intercambio, un foro de conocimiento, en el que intentemos de la mejor manera posible responder a sus dudas y satisfacer sus anhelos. No voy a prometer que vayamos a destruir la cura de la fibromialgia, pero todos y cada uno de los que nos dedicamos a la investigación tenemos en la cabeza la idea de llegar a eso. Si no llegamos nosotros, a mí llegará, seguro. Y seguro que los equipos de investigación que trabajan en esta facultad aportarán su granito de arena para conseguir que eso sea posible. Mientras tanto, actividades como esta contribuirán sin duda a dar difusión y a darles voz a ustedes en todos los foros que sean necesarios. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Disfruten de este momento. Estrujen bien a los ponentes y sáquenles toda la información que sin duda tienen. Sonrían un poquito, agradecer a todos ustedes muy serios y que pasen una magnífica jornada. Muchas gracias.